La señora presidenta ha señalado y nos ha señalado en el Consejo de Ministros y lo ha señalado públicamente que ella renuncia a esa inmunidad para poder enfrentar justamente la denuncia. La señora presidenta ha señalado y nos ha señalado que ella renuncia a esa inmunidad para poder enfrentar justamente la denuncia. Es una mala interpretación. Gracias por ver el video.